Hola chicos y chicas, bienvenido otro día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo de la vuelta al cole. En esta ocasión os traigo un haul de material escolar. Antes que nada quiero añadir que todo este material que os voy a enseñar hoy no lo he comprado este año, ¿vale? Todo es del año pasado, porque yo el año pasado empecé en la universidad y me compré todo el material que iba a necesitar, pero dejé mi carrera a los dos meses y entonces todo este material está nuevo, porque casi ni lo he usado. Entonces era una tontería comprarme este año más material para empezar otra vez la universidad. Así que bueno, yo os lo enseño porque casi todas estas cosas las suelen reponer año tras año, si no igual es parecida. Así que bueno, os enseño todo lo que tengo, os diré de dónde es cada cosa y si no os digo de dónde es, es porque es de alguna papelería local, ¿vale? Y no lo vais a poder encontrar ahí. Pero vamos, que son cosas que en cualquier papelería las venden. Así que bueno, nada, dicho esto, comencemos con el vídeo. Lo primero que os quiero enseñar son estos lápices de aquí, ¿vale? Estos sí son de Carrefour y supongo que los podréis encontrar este año también, si no estos o unos parecidos. Estos son de la marca AVI. Lo primero que os voy a enseñar son estos bolis de aquí. Como veis son bolis normales, unos rojos, unos azul y unos negros de la marca Pilot. Estos son de una papelería de mi ciudad, pero esto lo podéis encontrar en cualquier papelería o en cualquier establecimiento donde vendan material. Este es un tippet o corrector de cinta. Este es de la marca Mila y este también es de una tienda local. Estos subrayadores, que estos sí que son de Carrefour, ¿vale? Están estos cuatro colores, naranja, verde, azul y rosa y venía también el amarillo. Pero el amarillo sí que se me gastó. Son así pequeñitos, ¿vale? De la marca MAC. Lo siguiente que os voy a enseñar, la verdad es que no sé cuál es su nombre. Lo he escuchado en muchos vídeos, pero nunca se me queda. Yo lo llamo fiso o celo de decoración. Y son estos rollitos de aquí. Voy a enseñar unos post-its. Y son estos de aquí. Están en cuatro colores, ¿vale? Y estos son de los que por detrás se puede pegar en algún sitio. Son de Ikea. Los siguientes son también unos post-its, pero estos son más chulos todavía. Porque son súper grandes. Como veis, tiene todo el chitaco de post-its. Y lo estaréis viendo que es rosita con un bocadillo blanco en medio. Estos no sé de dónde son. Me parece que son de Ikea también, pero no estoy segura. Para continuar os voy a enseñar una cosa que a mí me encanta. Estos bolígrafos, rotuladores de la marca Estabilo. Que como veis vienen un montón de colores, ¿vale? Viene verde, azul, rosa. Además que de cada color, de casi todos los colores, vienen dos tonos. Uno más oscuro y otro más clarito. Y nada, me encantaron. Porque viene así en su estuchita y todo. ¿Vale? Y está súper chulo. Hay también los que son más gorditos. Pero a mí me gustan estos que son más bolígrafos que rotuladores. Y son muy fijos. Y estos también en el Carrefour por lo menos lo venden todos los años. A mí me compré esto de aquí, ¿vale? Esto es de la marca Mr. Wonderful. Y como veis, ahora dejaré en zoom, es una especie de calendario semanal en el que te vienen todos los días de la semana. Un recuadrito para el fin de semana y un apartado para escribir cosas importantes. Y así tú te puedes organizar cada semana lo que tienes que hacer, ¿vale? Es que esta marca Mr. Wonderful me encanta. Siempre me ha encantado porque es súper optimista y súper positiva. Y la verdad es que con cualquier material de esta marca, te entran como ganas de estudiar y de sacarlo todo para adelante. Lo compré en FNAC. Y en FNAC suelen vender muchísimas cosas de Mr. Wonderful. Y este archivador que como veis es súper finito. La decoración es que no tenía ganas de buscar un dibujo muy, no sé, siempre todos los años. Me compraba uno de estampados chulos, dibujos bonitos y luego al final me acababa cansando. Así que decidí comprarme uno simple y el que vi fue este. Que es rojito, que pone la marca Lider Paper. Y ya está, lo único que tiene. Es súper simple y lo que me gusta es que tiene esta gomita negra, ¿vale? Para sujetarlo. Y si lo abrimos, como veis es de anillas por dentro. Tiene cuatro anillas y el archivador ya venía con un recambio de hojas de estas de cuadro grande de colores, ¿vale? Y para ordenar este archivador me compré estos clasificadores de aquí, de colores. Que esto también es de Carrefour, pero esto lo venden en cualquier papelería o en cualquier. También me compré esta carpetita de aquí. Esto tiene un montón de funditas de plástico, ¿veis? Tiene bastantes y es súper finita y es muy flexible, como veis, ¿vale? Y nada, es naranja, no sé si la podéis estar viendo. Naranja con un grabado de mariposas. Y es súper chula y muy simple también. Lo siguiente que os voy a enseñar y ya lo penúltimo es el estuche que yo me compré el año pasado. Este estuche es del corte inglés y nada, es este. Como veis tiene aquí el bolsillito grande, que es bastante grande, ¿lo veis? Y luego aquí delante tiene este bolsillo chiquitito. Entonces yo lo que hago, en el bolsillo grande meto pues los subrayadores, los rotuladores de estabil, los que os acabo de enseñar de colores. Las cosas más grandes. Y luego en el bolsillo pequeñito meto los bolígrafos, el lápiz, la goma de borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque así lo tengo más a la vista. En el bolsillo pequeño meto las cosas que más utilizo, que necesito tomar apuntes, pues abro el bolsillo, cojo el bol y punto. Y no tengo que estar buscando entre los rotuladores de colores y todo eso, ¿vale? Así que me parece un estuche muy práctico y muy bonito. Y por último os quiero enseñar el bolso, mochila, más bien bolso, que voy a llevar a la universidad. Este de aquí. ¿Vale? Es un maletín de ordenador naranja. Tiene su asa para cogerlo así. Y luego tiene una asa negra. Que esto es lo que no me gusta. Porque aparte de que es negra y no pega con el bolso, que va, en vez de ir de un extremo al otro, va de una cara del bolso a la otra. Entonces queda como cruzada así. Y no me hace mucha gracia como queda. Pero bueno, la verdad es que me lo compré porque estaba de rebaja. Y para ir a clases lo veo muy chulo. Dentro es así. Tiene una cosita aquí que se le quita. Y es esto. Que aquí es para que tú metas el ordenador. Porque está como acolchado y así te lo cortes. Y esto pues lo metes aquí dentro. Y lo pegas. Si no quieres lo puedes quitar. Y así tienes pues más espacio. Y luego tiene dos bolsillitos para meter más cositas. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya entretenido. Y ya sabéis de dónde es todo. Y que si queréis algo de lo que os he enseñado y os ha gustado. En cualquier papelería lo podréis encontrar. Porque como ya habéis visto. Casi todo son cosas muy simples, muy sencillitas. Que podéis encontrar en casi todos lados. Si no es igual, parecido. Así que bueno, os deseo un feliz día. Y muchísima suerte en el comienzo de este curso escolar. Un besito y hasta el próximo vídeo.